Muchísimas gracias a todas por venir, tanto a las personas que estáis aquí en vivo y en directo, como a las personas que nos seguís desde casa. Nos da mucha alegría veros en este encuentro, en esta vuelta al cole, como que también era una excusa para encontrarnos después del verano. Y es un encuentro que hemos organizado desde Sarean, Wikitoki, Carrascan, en colaboración con Goethe Institute de Barcelona y con ARACAT. Me gustaría también dar las gracias a las compañeras del Grupo de Trabajo y a Lupe de Goethe Institute de Barcelona, que ha apoyado la realización de este encuentro, que lo ha hecho posible. Y también doy las gracias a las personas que han venido de fuera, Vajida, Tiana y Juliana. El objetivo de este encuentro era poner en común las ideas, las reflexiones y los proyectos que han surgido desde el proyecto RISE, que es un proyecto europeo que inició en 2019, o sea, que ha durado tres años y que está finalizando ahora. La idea de esta presentación es, por tanto, concluir un proceso, pero también posibilitar ciertas conversaciones para futuras posibles colaboraciones y trabajos. Nos parecía importante también en esta presentación, en esta devolución del proceso y de resultados, que, bueno, pues contactar con el tejido de Bilbao, primero con las tres organizaciones que participamos en el proyecto, de manera activa desde el territorio, pero también, evidentemente, otros agentes independientes, e instituciones a nivel estatal y conectar las ideas que han surgido, que se han ido hilando durante todo el proceso, con cuestiones que consideramos urgentes e importantes ahora mismo en el contexto. Y de ahí la idea de centrar la segunda parte de la presentación en el tema del trabajo de las asociaciones de artistas por la dignificación de los derechos laborales de los artistas, en este contexto a nivel nacional, en el que, bueno, el ministro de Cultura hace unas semanas como que ya ha anunciado este trabajo interministerial por aprobar las medidas del Estatuto del Artista, y también en el contexto local, en el que, bueno, el año pasado se creó una asociación de artistas que se llama Artista, etcétera, y hay personas de la asociación que han venido, que están hoy aquí con nosotras, que también les agradecemos mucho la invitación. Estos encuentros que hemos organizado son dos días, en realidad, hoy esta presentación, que ya hemos hecho que va a tener dos partes, y mañana hay un taller con Pau Cata, que es un artista investigador de Cataluña que formaba parte de otro de los grupos de trabajo de Reshape y que va a guiar un workshop que se llama A Tarot Deck to Reshape the Arts. Será online y las plazas ya están agotadas. Esto será mañana a las seis. Entonces, bueno, pues eso, en esta primera parte estamos Ollane Sánchez Duro, que es artista investigadora, que hablará de Artoteca, uno de los prototipos del grupo de trabajo. Tiana y yo, que es de Minipogón de Serbia, y yo formo parte de Sarian Wikitoki y Carrascan, y hemos formado parte del grupo de trabajo del valor del arte en el tejido social. Bueno, Reshape es un proyecto europeo impulsado por una red de instituciones en toda Europa que ha reunido artistas, organizaciones y personas trabajadoras en el mundo del arte para pensar nuevos modelos de organización en el sector. Entonces, como decíamos, hace un proyecto de tres años en el que se han tratado como de impulsar ideas y proyectos para promover prácticas más solidarias en el campo de las artes. Estas son las instituciones, la red de 19 instituciones que han participado en el proyecto y los cinco grupos de trabajo, que son Art y Ciudadanía, Economía Solidarias, el valor del arte en el tejido social, que ha sido nuestro grupo de trabajo, modelos de gobernanza justa y prácticas artísticas transnacionales y postnacionales. Bueno, aquí creo que se ve bastante mal, ¿no? No se ve un carajol con el timeline este. Pero, bueno, lo tenéis también en la página web para las personas que estéis en casa. Esta es la web de Reshape que Isa yo creo que ya os ha pasado. Entonces, en Method tenéis un poco cómo se ha ido desarrollando el proyecto y tenéis la timeline. Entonces, bueno, el proyecto inició a través de un Open Call en el que se hizo esta convocatoria para seleccionar a artistas y a trabajadores culturales para componer estos cinco grupos de trabajo. Desde aquí nos presentamos en conjunto a Arian, Wikitoki y Carrascan como una oportunidad de enredarnos y de reflexionar juntas a través de un proceso largo y en colaboración con otros agentes a nivel Europa y Norte de África sobre algunos de los temas que nos interpelan directamente en nuestras prácticas. Entonces, cada grupo de trabajo está formado por ocho personas. En cada grupo también hay un facilitador que debe tratar de facilitar ese proceso de reflexión y de producción de contenido. Cada grupo realizaba cinco talleres en diferentes lugares de toda Europa. Algunos talleres participaban solamente las personas del grupo de trabajo y en otros talleres participábamos los cinco grupos de trabajo y había conferencias y reuniones también con los agentes de cada territorio como forma de también generar otros suelos comunes en los que discurrir sobre estos temas. Entonces, el objetivo era, a través de estos procesos, de estos workshops y de estas reflexiones compartidas, generar ciertos prototipos, ciertos contenidos, ciertos artefactos que promovieran las prácticas de sostenibilidad y de justicia dentro del campo del arte. Entonces, ahora con Tiana os vamos, we will explain a little bit how we organize ourselves in our group y cuál ha sido el resultado de nuestro proceso. Este es nuestro grupo de trabajo, que no estamos todas, la verdad, porque aquí falta mini-pogo, no teníamos ninguna foto en la que estuviéramos todas. Somos ocho artistas y organizaciones de diferentes puntos de Europa y el punto de partida fue trabajar sobre este tema, que es un tema ultraamplio, el valor del arte en el tejido social. Entonces, el punto de partida fue tratar de poner en común la experiencia de cada persona desde su contexto, desde disciplinas muy diversas, porque hay personas que trabajan en artes escénicas, otras en artes visuales, otras en mediación cultural y desde contextos muy, muy, muy diversos que no conocíamos. Entonces, ese punto de partida fue tratar de reflexionar desde las propias prácticas y poner en común para generar un mapa de conceptos y de ideas sobre las que poder trabajar. En este primer mapa de ideas había cuestiones como la cultura comunitaria, la acción artística en espacio público, las buenas prácticas, cómo impulsar las buenas prácticas en proyectos colaborativos desde aspectos formales y jurídicos y cómo impulsar un cambio de paradigma en los valores de la cultura. Cómo pasar de los valores clásicos, económico, la visibilidad, el prestigio, a un nuevo sistema de valores. Podía ser pensamiento crítico, relaciones de cuidado y confianza, empoderamiento ciudadano, acción política, nuevas formas de organización, etc. Otro de los temas que nos interesaban mucho, y sobre el luego profundizaremos porque hemos ido por ahí en los resultados, eran las relaciones de poder que se dan entre los diferentes agentes que participan en el sector del arte. Artistas, instituciones, comunidades, medios de comunicación, etc. Entonces, a lo largo de este proceso, llevamos al prototipo final. La idea fue recoger ciertos materiales y reflexiones que se habían producido en el proceso, porque una de las ideas más fuertes era que en los proyectos artísticos con objetivos sociales es importante lo que sucede en el proceso y no solamente en los resultados finales. Es en el proceso donde se forjan las relaciones, los aprendizajes, los afectos, donde surgen los conflictos y las posibilidades de resolución. Y para poner en común todos estos materiales, hemos utilizado la idea de la casa como metáfora. Entonces, Isa ha puesto los dos links. El link de la página de Reshape, donde podéis ver, volviendo un poco atrás, en la parte de prototypes, aquí está la información de los prototipos que han generado todos los grupos de trabajo. Hay muchísima, muchísima información por la que poder bucear. Hay cuestiones más políticas, otras más poéticas, otras más lúdicas, otras más reflexivas. Hay muchísimo material para estar horas y horas y os invitamos a bucear por aquí. Y aquí está el resultado de nuestro grupo de trabajo, que también es esta página web, que es el otro link que ha linkeado Isa en el Zoom. Entonces, bueno, eso, utilizábamos la casa como una metáfora para recoger esta serie de materiales que hemos ido trabajando durante todo el proceso. Y esta casa funciona como un mapeo de distintas crisis que atraviesan el sector cultural. En cada habitación... En cada habitación... So, we can start now together, Diana. In each room, we have some provocations. Okay, I can take it forward. You can take it. Okay, hello. I will now try to explain you a little bit how this house... The website works and what does it consist of. So, at the moment when we started to actually produce the prototypes, before it was research, so it started the first lockdown and we were really much, as all of you, the world, the house became our world. So, we somehow naturally decided it was natural that all these prototypes are put in the house. But also, you know, what about when the house is like this and for those people who doesn't have the house, especially in the moment of the lockdown and when you have to be inside and what is happening with them. So, but then, this website is gathering all the materials that we, in our group, were working on and thinking about. This is a little bit... I don't know if people in the audience also have the computers, but maybe when you go home. So, in this part, everything is explained, you know, the idea of the house, what our group was thinking. And also, it's a list of all the rooms. So, let's start with the room number one. Also, you can enter the rooms from the main page, which is mostly interesting. Okay, so you are now at the entrance. So, for us, always this black square represents the main topic of the room. So, this is the door that opens the... hardest is the open door. Okay, this is poetic. And at the entrance, you have also in every page, when you scroll around, you have different objects appearing. I'm sorry, but this is really... And then, when you click on the object that is on the picture, then you also have these sentences, for example, who is allowed through the door and who is stopping you from entering. So, these are... all these objects are connected to some... we call it provocation. It is a provocation considering the topic. Entrance is, for example, I don't know, the entrance, how you are entering or beginning your work, or you are... you have to negotiate with the institutions. This is the beginning of the project. So, maybe what are the problems in the beginning of... So, I'm not a disability. Who... why do institution funders not make applications accessible for artists with disabilities, for example? Also here, quickly to explain the logic of the website. Again, you are shown how to navigate the site. But also, it's a list of everything that this page is consisting of. So, if you are not finding everything, you can check here on this button. But the home actually is also a suitcase. For many people, the home is the suitcase. So, for us, we divided this home. It's a home and the sole of the home is a suitcase. So, I'm not going to read you this, but... I don't know. So, and then you enter the suitcase. Also, you have... I'm sorry. A little bit. I forgot that. Do you... You can't... I can't read it really. But can you see? Sanity allow you to unpack the suitcase. And then... So, this is from a friend. She's from Libya. And she's not living... She's living in Berlin and in Libya. So, for her, the suitcase would be something with very... You know, the essentials, which is a passport, medical insurance also. So, sorry. Close. Keys. Map. Navigate and the pepper spray. But in each of these rooms, we have the seed. This is a prototype we developed. So, and here, we are not going to listen to this now. It's an audio piece from a colleague from Greece. And she's... Do you know what it is... Certainly, especially about. She proposed a game. It's more like a... Yeah, this is a negotiation game with the institutions. Explained in more political way. It lasts half an hour or so. So, here we go back to the main page. And... Then... We are going to the kitchen. So, also considering that this time home was the world. So, we are dedicating to each of the everyday objects some other context. And connotation, better to say. So, you see, as before, you have provocations. And also seeds. Now I'm talking... And also when you move really quickly in the page, it becomes interesting. So, this is what we from Inipogon did. It's the... A short version of a survey. That started actually from Mark's questionnaire. The 100 questions he made to interview the workers. So, they get the knowledge of... How the workers are treated and what are their rights. And to have some content to, I don't know, fight for and rethink the rights. And... So, this was also idea to connect artists, which are usually not considering themselves as workers. You know, and it turns out that all these 100 questions, which are made for workers in 19th century, could be very easily translated to any section of what is artwork consisting of. Only, for example, maybe child labor, but somebody told me there probably is. So, I don't know, maybe Vahido you want also... And this... Questionnaire was something that really connects to Reshape and the... The... Fight that is now happening in this association of artists, Serbian artists. And this is where... I don't know, Vahido, maybe you want to say more about this, but... No. No, okay. So, this is the main connection to... Okay. There are many inquiries in the kitchen. The kitchen is the place where things are cooking. Another question here. I don't know, maybe... I'm sorry, I'm not... Also... Agreements. Another Minipogon thing, this is a proposition because artists, when they're collaborating with the people from the local or in some community, there is this side... There should be regulations on both sides. Regulations with institutions and regulations from the artists to the community so the participants are not used and so the rights of the artists and the participants are equally distributed and also towards the institutions. So there are two agreements proposing the way how we are collaborating in an artistic project or in an artistic group and the other agreement is how is this work how the institutions which are the conditions institutions can have this work under which conditions. Also here are some tables. Criteria for the what? For evaluation. For evaluation. And in defense of redistribution of the impact. And redistribution of the pink. So those are practical tools like very interesting because at least for collaborative projects, at least we didn't use to sign agreements with communities when we work together. No sé si hay alguien aquí o en el chat que pueda poner también ejemplos de contratos o de modelos de colaboración entre artistas o organizaciones y comunidades en proyectos colaborativos. Pero bueno, aquí hay modelos prácticos que están en inglés, que se pueden traducir, que nos pueden ayudar a repensar esta cosa de los derechos de autor en proyectos colaborativos cuando las comunidades son co-creadoras que tengan como ese backup, ¿no? Esa también como, pues, los... Bueno, si puedo añadir, es como... Una cosa es el derecho de autor y otra cosa es el derecho de trabajo. Nosotros como conceptos completamente distintos. Nosotros ahora aquí... It is only about the work. No a la autoridad. Vale. So... So let's see, I don't know maybe there are other seeds in this. We can put a particular video. Which isn't it 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 okay. Ok, so ethic. Morals, discrimination, ourselves, but who's buying? Not much time. La voz de Cagolin, que es otra de las personas del grupo de trabajo, que ella es una artista que trabaja en proyectos colaborativos, ella vive en Burdeos. Ella proponía este diagrama de las relaciones de poder entre los diferentes agentes en el campo de las prácticas artísticas, que podéis ver en la web. Y ha enviado un vídeo para participar en esta presentación, ya que no podía estar presente y vamos a ponerlo. Hi people, I'm Caroline Melon, I am French, as you can hear it, and I was part of the value of the art in the social fabric with Marina. Just a few words to explain about what I worked. I thought it was very important to work on the power relationships between all the characters which are making the artwork fields. I mean the institutions, the artists, the art workers, the media, and of course the public or the people. And of course I can imagine that the prototype we made could seem a bit far from our subjects. Because we are not giving any recipes about how to work with people or how to involve inhabitants or things like that. Because in my point of view there is no recipes about that. We always have to create something else, listening the context where we are. So we focus on the power relationships because I really believe that everything begins with a fair contract. Between the four characters I named before. And we have to work on all the domination relationships and to highlight them. Because without that this is the foundation of the house. And without that we can't, we just can't work as we want. That's it. I think a little summary of my thoughts. I hope that it could be understandable. And I wish you a great time of work with Vahida, Tiana, and Marina. Bye bye. So now the final room which we are going to present at this moment. Esto de buscar el número es parte de la gracia del dispositivo. Hay que estar ahí como jugando con la casa en ruinas antes de entrar. Living room, language and communication. So the prototype is Art Attack. I think she didn't tell you more about this. The prototype of Art Attack that Ollane will present now is the prototype that we have developed from our group of work here between Sarean, Wikitoki and Carrasca. The way to work between the local group and the European group is that we have meetings for the period to be able to put in common the ideas that then we were able to support the group of work in Europe. Y después de los talleres en Europa, pues también contrastábamos esas ideas y esos trabajos que se habían estado haciendo aquí. Sarean, Wikitoki y Carrasca, son tres organizaciones que están unidas, que ya se conocen bien. Y bueno, comenzamos nuestro proceso de trabajo poniendo en común ciertos aprendizajes, carencias y referencias de proyectos, como para construir un suelo común, un análisis común para poder trabajar. Y desde esta reflexión conjunta, que bueno, hicimos un trabajo en el que, un grupo de trabajo en el que al principio había una persona de cada organización, pero después se fueron sumando más personas. En estos tres años ha cambiado mucho la situación, bueno, a nivel mundial, también a nivel personal. Hay dos niñas nuevas, hay dos personas del grupo de trabajo que han sido madres. Y les mandamos un besito porque están conectadas. Y bueno, y desde esta reflexión conjunta, vimos con un proyecto que se llama Artoteca, que es un proyecto que existe en otros países, en Francia forma parte de la política cultural institucional desde hace mucho tiempo, que vimos que no se había puesto en práctica en España nunca, y que decidimos, bueno, pues prototipar y desarrollar, porque veíamos que correspondía a ciertas necesidades y carencias que identificábamos en el contexto local. Les doy paso a Yane, que lo va a explicar. Ay, mi es que hermana, Lina. Bueno, pues muchas gracias primero, pues por la organización, por la oportunidad de poder compartir, pues hoy con vosotras, la experiencia de Artoteca, y sobre todo por organizar este tipo de eventos, ahora que la cosita está más complicada que nunca, y más cuando son presenciales. Y bueno, agradecer también la presencia, pues de los y de las asistentes, tanto en físico como en virtual, y también a mis compañeras del colectivo Artista, etcétera, que es un grupo que nace de la urgencia de encontrar medidas de apoyo, pues realmente acordes o adecuadas a la gran variedad de artistas y agentes culturales del contexto artístico y cultural del País Vasco, ¿no? Y bueno, como otros referentes que ya llevan años trabajando en esta línea, en el entorno. Yo soy Ollane, muchas ya me conocéis y sabíais de mi reciente incorporación a Artoteca, que bueno, ahora es como una oportunidad así muy buena para decir que es un hecho que me ha hecho, valga la redundancia, pues una gran ilusión. Y para las que no, comentar simplemente que yo vengo pues del mundo del arte, con un perfil mixto entre artista, investigadora, gestora, próximamente docente, y dentro de Artoteca pues estoy desempeñando tareas de coordinación. Entonces, ¿qué es Artoteca? Artoteca es una plataforma que ofrece préstamo de obras de arte y actividades de mediación con artistas para acercar el arte a la vida cotidiana, ¿no? Y a diferentes públicos. Y en este sentido, en resumen, es un proyecto de mediación artística que nace, primero, de la necesidad de crear nuevas formas, ¿no? De reshape, de divulgar y difundir el arte contemporáneo, generando vías de conexión entre el arte contemporáneo y el tejido social. Y segundo, como resultado de la búsqueda de nuevos modelos que incidan positivamente en la economía de los artistas. Y creo, bueno, pues en estrecha comunión o de forma acorde a los objetivos y valores del proyecto Reshape. En cuanto a los objetivos, desde Artoteca entendemos el arte como motor de transformación y por ello, pues entre los objetivos destacaríamos, por un lado, promover el acceso a la cultura, la democratización del disfrute del arte contemporáneo y la búsqueda, como decía antes, de esas nuevas formas de construir pensamiento crítico y de manera colaborativa a través del arte y desde una perspectiva, pues, feminista e intercultural. En este sentido, pues diríamos que Artoteca opera en una lógica local-global, quiero decir, de dentro hacia afuera. Y esto es muy interesante porque se pone el foco de atención, primero, sobre el tejido de creadores y de creadoras local, y segundo, porque incide, pues, en los modelos o formatos culturales que podrían pensarse, ensayarse y ponerse en marcha desde el propio contexto, ¿no? Pues en vez de importar y reproducir otros que pudieran, por decirlo de alguna manera, no adecuarse completamente y por ello, pues, derivar en el desequilibrio de nuestro propio ecosistema cultural, ¿no? Bueno, sobre precariedad seguro que luego podemos hablar, pues, largo y largo entendido con PAC, Minipogon, Rosa de Carrascan, que también está aquí. Así pues, Artoteca apuesta por difundir la obra de artistas locales, la creación de nuevos públicos y la generación de redes a nivel local y la creación de espacios de encuentro entre artistas, instituciones públicas y culturales, educativas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía. En cuanto al funcionamiento de Artoteca, decir que se trata de un proceso dividido en tres fases o etapas, primero, parte de una colección de obra de diez artistas del contexto de Vizcaya, diseñada específicamente para el proyecto. Esta colección muestra la diversidad y la riqueza de la creación contemporánea local y es, además, pues, una colección híbrida, con obras de diversas disciplinas como dibujo, fotografía, pintura, escultura, vídeo, técnicas mixtas incluso, y que también busca visibilizar, pues, los temas de interés de los y las artistas vinculando el arte con otras áreas de conocimiento y que son, bueno, los temas que aparecen en la diapositiva. Las usuarias seleccionan una o varias de estas obras para cogerlas en préstamo, ya sea en sus hogares, en el trabajo o en el lugar de estudio, los préstamos vienen a durar tres meses y tanto el transporte, el montaje de las obras, etc., pues, se realiza bajo la supervisión del equipo de artoteca. Para activar cada préstamo se diseñan actividades de mediación en función del espacio y de las necesidades e intereses, pues, de la propia usuaria y de la propia artista. De esta manera, pues, se crean espacios de encuentro entre artistas y comunidades para reflexionar, pues, de forma colectiva, pues, en torno a las obras de arte, sus significados, y que, bueno, esto es un ejemplo que se verá más claro con el ejemplo de Elena Goñi y la actividad de mediación que llevó a cabo en un espacio de yoga, pero luego vuelvo sobre ello. Y, de hecho, voy a aprovechar que acabo de mencionar el punto sobre la mediación para incidir en la mediación en sí en relación al valor del arte en el tejido social y que es el tema que atraviesa esta jornada. Porque, a partir de las actividades de mediación, Artoteca se centra en generar, pues, espacios de encuentro y vínculos entre artistas, ciudadanía e instituciones, como mencionaba hace un ratito. Y este ejercicio de mediación, de acercamiento entre agentes diversos, pues, se realiza de manera transversal en el proyecto. Quiero decir que cada acción y cada parte del proceso de Artoteca está diseñada para favorecer este cruce o este encuentro, pues, entre personas, ideas y recursos. Y así, y con el objetivo de promover una reflexión crítica, el intercambio de saberes y herramientas, pues, las actividades son definidas en conjunto, ¿no?, entre la organización y las artistas, y se realizan o se desarrollan, pues, en base a necesidades e intereses detectadas en común y también de la comunidad a la que se está dirigiendo. Entre las actividades de mediación que hemos realizado, por ejemplo, pues, está el taller de Magua 3 en Sortarasi, dirigido a las usuarias de esta asociación, ¿no?, Sortarasi, que son personas en riesgo de exclusión social y situación de calle. Como resultado, se produjeron una serie de obras y, por un lado, una de estas obras pasó a integrar la colección de Artoteca y, por otro lado, otra se la quedó, pues, la propia asociación, ¿no?, y que, de hecho, pues, la tienen expuesta en la entrada del local. El taller de serigrafía con Urchi Urquisu, también en Sortarasi, en este caso, pues, las 15 personas participantes serigrafiaron unas camisetas con las frases o ideas, pues, que ya habían creado y trabajado previamente con Magua en el taller anterior. Y, bueno, pues, al final de cada taller, cada participante, pues, se llevaba su camiseta estampada y aquí, pues, habría que destacar, pues, el vínculo entre estos dos talleres, ¿no?, pues, es como un buen ejemplo sobre cómo una actividad puede dar lugar a otra o al nacimiento de otra, generando cierta continuación y de cómo podría crearse, pues, un milonarrativo común entre, pues, actividades diferentes, también entre los propios artistas y los diferentes públicos. El taller de Raquel Meyers, por ejemplo, en Bilbao Formarte, un centro de creación artística para personas con diversidad funcional. Este es el taller que realizó Sayoa Olmo en el Ayuntamiento de Arrigo Riaga y esta actividad estaba, pues, estrechamente ligada al préstamo de su obra. En este caso, cabría destacar que la actividad dio lugar a un proceso de cocreación como tal y que es un punto muy interesante, ya que las participantes se involucraron, pues, activamente en el crecimiento de la obra como tal, ¿no?, mediante la grabación de una serie de pistas de audio que son los susurros que vertebran la propuesta de Sayoa y que, en este caso, condensan una serie de reflexiones, de consejos sobre sostenibilidad y medioambiente para las generaciones futuras y que son cuestiones que también se abordan desde Artoteca, ¿no?, entendiendo la sostenibilidad, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino en lo que al mantenimiento tanto del proyecto como de su equipo se refiere y también en referencia a la profesionalización, pues, del trabajo de los y las artistas, etc. El taller de Tunipanea en el Instituto Solo Arte, en este caso, pues, estudiantes de secundaria realizaron su propio instrumento musical con materiales reutilizados y acorde al trabajo de lutería experimental que viene desarrollando Tunipanea. Este es el ejemplo que comentaba antes de Elena Goñi. Fue la actividad más reciente y tuvo lugar en el espacio de Yoga Namasté en Bilbao y, en esta ocasión, Elena habló sobre su obra y proceso de trabajo en torno a la fotografía y al cuerpo, lo que creaba, pues, una estrecha relación con la práctica de yoga. Entonces, al finalizar la charla, Nerea Ródigo, quien realizaba las prácticas en Artoteca en aquel entonces, también dinamizó una propuesta participativa que incidía en el movimiento, en la acción del cuerpo. Claro, en este caso, pues, cabe tener en cuenta que el público eran los propios alumnos y las propias alumnas de la escuela de yoga, ¿no? Por eso decía antes lo de, pues, cómo una obra puede ser interpretada y cómo puede estar dotada de otros significados, pues, según la comunidad, ¿no?, en la que se está integrando, por así definirlo. De hecho, pues, este fue un buen ejemplo de cómo surgían otras interpretaciones y otras lecturas, incluso mientras tenía lugar la charla. Y, de hecho, Elena hizo como un ejercicio continuo, ¿no?, de relacionar su trabajo con el cuerpo, por ende, con la práctica de yoga y desde un punto de vista muy poético y muy reflexivo. Y mencionar también, dentro de las actividades de mediación, pues, las propias visitas guiadas a la primera exposición de Artoteca que tuvo lugar en la Mediateca BBK de Azcuna Centro, a la Lúndiga Bilbao, durante la primera activación del proyecto en 2020. Y, para finalizar, pues, me queda por mencionar la exposición en Sala BBK que inauguramos en breve este lunes 13 de septiembre y que podrá visitarse hasta el 5 de noviembre. La exposición en Sala BBK mostrará obras de la colección original de Artoteca, así como obras de reciente incorporación y con motivo de la ampliación de la colección, ¿no?, que está teniendo lugar, pues, a lo largo de esta segunda fase de activación del proyecto. Para adecuarnos al espacio y aprovechando también, pues, que el equipo, tanto el proyecto como el equipo, tenemos, pues, cierta flexibilidad o capacidad de adaptación, hemos dividido la exposición en dos turnos. De modo que, del 13 de septiembre al 8 de octubre, se expondrá la obra de 5 artistas y del 12 de octubre al 5 de noviembre, la obra de los y las otras 5. Me queda añadir que, entre los principales objetivos de esta fase, pues, se encuentra afianzar una red de entidades colaboradoras a lo largo de Vizcaya y que, pues, a la que ya se habría sumado en esta fase, junto con otras que nos vienen acompañando desde el inicio, BBK, mediante su apoyo, pues, en la realización, la difusión y la comunicación de esta exposición que os comento. Invitaros también, ya de paso, a la presentación y visita guiada que organizamos el jueves, el 16 de septiembre, por la tarde. Y, sin más que añadir por mi parte, muchísimas gracias y es que ricasco gustí hoy. Diana, quería volver un momentito a la web de Reshape para explicar otra cosa. Just one thing, in the website also, there are rooms which are meant to be interactive, so here is the motive of the room, is there a hanger to leave our skin from the outside, but, and also the idea is if the public can participate in the website and leave the comments, what do you want to personally leave behind? There are a couple of rooms like this, so if anybody, and it's meant that all the answers will appear in the page, so nobody said nothing yet. But this is the final thing about the Reshape, and maybe if you have some questions, it was really brief, but, and I don't know if you understood much of the English. Sí, podemos, tenemos ahora, antes de pasar a la segunda parte del encuentro, tenemos un momentito para la conversación, así que no sé si hay alguien en la sala o en el Zoom que quiera comentar algo, hacer una crítica, una sugerencia, una pregunta. No sé si se ha entendido bien lo que estábamos comentando, si queréis hacer alguna reflexión. Bueno, si no, podemos también pasar a la segunda parte, y en el espacio para las preguntas tenemos una pregunta para ti. Raquel, Raquel, Raquel. una co-creación, este tipo de cosas, que al final siempre nos surgen las dudas o los pensamos, por ejemplo, cuando se dan talleres, por ejemplo, el desayunado del mono, donde se graban los susurros, eso es un ejemplo. Como vos no conocéis igual este proyecto concreto, pero bueno, es muy interesante que desde que se desarrollan los derechos de autor, o sea, desde el convenio de finales de Suiza o algo así de Jiménez, creo que era en finales del siglo XIX, y entonces se aceptan a nivel europeo, poco a poco se establece, esto se desarrolla junto con desarrollo del capitalismo, de las relaciones capitalistas. También cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el desarrollo de países socialistas en Yugoslavia, tú puedes seguir como en el principio, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de autor se hacen muy débiles, que se ortogan más derechos de autor, y al cambio se trabaja más en derechos laborales. Entonces, la historia de desarrollo de derechos laborales y derechos de autor se cruzan, uno sube, otro baja, porque se trata de un concepto legal completamente distinto. Por ejemplo, ahora nosotros, el trabajo de artista mínimo en Serbia no está regulado por la ley laboral, de derecho laboral. Está regulado y se está mirando de regular más y más por los derechos de autor. Porque, y bueno, así, podemos hablar más de eso. Porque es como que los artistas no son trabajadores, básicamente, ¿no? No son empleados. Entonces, no se puede, son, a lo mejor son entretenores, emprendedores, ¿no? Como aquí, por ejemplo. Y luego en Serbia yo explicaré que hay, son reguladores de una manera completamente diferente, si tienen interés. Es una herencia así de época socialista, que ahora se está como degradando. Vale, desde las casas nos preguntan dos cositas. Una, si vamos a compartir la grabación, he comentado por el chat que vamos a intentarlo, pero ahora mismo no lo puedo asegurar al cien por cien, pero vamos a intentarlo. La segunda es, que nos ha sido tan rápida y fácil, ¿dónde se puede conseguir la publicación de Reset? Y la tercera pregunta que hacen desde las casas es si se va a seguir con los grupos de trabajo de Reset. En cuanto a la publicación, la organización de Reset ha publicado unos libros en papel, que, bueno, ha enviado unos cuantos a los participantes. No sé si Lupe tiene más información sobre cómo conseguir estas publicaciones en papel. Y en la página web, yo no estoy cien por cien segura, porque hay como, se pueden descargar materiales de cada grupo, pero no sé si en algún lugar está descargado, se puede descargar la publicación completa. No sé si Lupe, desde el Zoom, puede contarnos algo. Sí, la publicación se puede descargar desde la página web. Hay un PDF y son unas 500 páginas. O sea, self yourself. Y en papel sí que nos están enviando, yo creo que he visto un par de ejemplares en vuestra mesa, y los partners sí que vamos, bueno, yo creo que todo el mundo que está participando en Reset recibe un cierto número de publicaciones, del librito, entonces sí que si queréis alguno, pues anotaros en una lista y veremos cómo hacerlos llegar. Nosotros nos las enviaron ahora en el mes de agosto, que estaba el Instituto cerrado y han vuelto a Croacia y vuelven a enviarlas de nuevo a Barcelona. No sé cuántas otras en... Lupe, te estamos perdiendo. Se ha cortado. Sí, escucha que estaba ahí al final. No se me escucha. Vaya. Ahí, ahora me he escuchado. Me preguntáis que cómo conseguir la publicación de Reset, ¿no? ¿Sí? Sí. Y yo os digo que tanto vosotros como el Gute Institute y Pau y todos los participantes hemos recibido unos ejemplares. Yo no sé cuánta necesidad hay, pero sí, estamos abiertas a distribuirlas entre las personas que los solicitéis, claro, hasta que se agoten los que tenemos. Pero yo no sé cuántos habéis recibido vosotros. No sé si habéis oído bien desde el Zoom, que desde el Twitter de Carrasan, que están compartiendo ciertas reflexiones de hoy, van a colgar la página con la publicación. Por si lo queréis seguir ahí y descargaroslo. Vale. Vale, no sé si había alguna más pregunta. Pero que si queréis la publicación, si alguien quiere la publicación, que puede pedirnosla. Por lo menos yo estaría dispuesto a enviarla desde el Instituto. Perfecto. Perfecto. Luego creo que también preguntaban si los grupos de trabajo van a continuar. Creo que algunos de los proyectos que se han creado sí que tienen una vocación de continuar. Luego hay que ver ahí cómo se gestionan los recursos para que sea sostenible. Y dice, yo tengo entendido que están organizando una segunda edición. No sé si tú puedes comentar algo más de información sobre esto. No tengo noticia. Bueno, a finales del mes de septiembre, en la última semana de septiembre, hay una conferencia abierta que se va a organizar entre Zagreb y Ljubljana, donde se van a poner en común estos resultados del proyecto. Habrá, me imagino, sesiones abiertas online. En la página web de Reshape colgarán el programa. Todavía no está listo. Y bueno, ahí tendremos seguramente más información sobre todo esto que podamos compartir o, bueno, pues a través de las redes sociales del proyecto seguro que podéis estar al tanto. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna cuestión. Acabo de enviar una pregunta de Eva Soria que acaba, aunque no sé por qué, dice que el Zoom la ha echado y no ha podido volver a entrar. Pero comparto por el chat a Eva Soria pregunta, me interesa mucho saber si en Reshape se ha trabajado sobre el derecho de autor y también los formatos de contrato. Bueno, sobre el derecho de autor, Bágida estaba haciendo esta distinción, ¿no? Que es importante entre la diferencia entre derechos laborales y derechos de autor. Lo que en nuestro grupo de trabajo se ha trabajado son algunos modelos para proyectos colaborativos. Eso lo puedes revisar en la página de Reshape, en la página de prototipos, en el prototipo de The Value of Art of Social Fabric. Y no sé si, Bágida, yo no sé si tú sabes si alguien más de Reshape ha hecho alguna reflexión sobre derechos de autor. A mí no me suena mucho. Sí, lo podemos investigar, Eva, si te parece, porque ahora mismo no tenemos constancia. Y eso, como dice Bágida, hay muchísima, muchísima información que ni siquiera nosotras mismas estamos como al tanto de todos los proyectos que se han realizado por parte de todos los grupos de trabajo. No sé si os parece, podemos hacer el cambio a la segunda parte para comenzar la conversación con Juliana y con Bágida, para hablar del trabajo que están haciendo desde ULUS y la PAC por la lucha para dignificar las condiciones de trabajo de los artistas. Hacemos un cambio de unos minutos, aquí podéis tomaros un vasito de agua o ir al baño, lo que necesitéis, y en casa lo mismo. Comenzamos nada, en un par de minutos. Vale, pues comenzamos ella con esta conversación con Bágida Ramuitich, de ULUS, de la Organización de Artistas de Serbia, y con Juliana Arraco, de la Plataforma Asamblearia de Artistas Contemporales de Cataluña. La primera pregunta sería, que podáis presentar un poco vuestras asociaciones, de dónde vienen y cómo os organizáis. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, intentaré hacerlo, eso es la página de PAC. Bueno, hay una pequeña parte en inglés, entonces toda la página web está en serbio, y entonces, bueno, van a ver desde el principio que lo que está en el primer plano es el programa, porque ULUS es la Asociación Nacional de Artistas y tiene dos grandes espacios donde organiza el programa. Pero eso no es la primera actividad, aunque organiza muchas exposiciones y dos. ULUS es una organización, puedo decir, muy vieja, porque tiene, ahora cumple 102 años de existencia, y de otra manera muy joven, porque con nuestro mandato del management, que está ahora, hace un año y medio, casi dos años, nosotros intentamos cambiar muchas cosas y cómo reestructurar la organización, que podemos decir, en los últimos 30 años, cómo ha ido como decayendo y perdiendo sus funciones básicas, pero qué eran. En la época cuando fue fundada, en el año 2019, la organización fue fundada con el propósito de defender, luchar para las condiciones de trabajo de artistas, que también en esa época eran como difíciles, bueno, esa época entre, justo después de la primera guerra y hasta la segunda guerra, también, digamos, con un empuje así de revolución, años de, como revolución socialista y tal, y como con el concepto de, como clase y tal. Ahora, ULUS representa, digamos, alrededor de 2.600 artistas a nivel nacional, y es una organización representante. Nosotros como artistas decidimos, como, tengo que decir que hace, como dos años anteriormente, artistas que hacen cosas interesantes, no tenían interés a juntarse en esa organización, porque no tenían, no veían interés. Pero entonces se juntó un grupo, así un poco grande, de unos 50, 60 personas, artistas, que reconocimos que eso puede ser una herramienta para nosotros, como así fuertes, que podemos utilizar para defender nuestros derechos, porque tenemos cierta, como una organización así, que ya existía, teníamos la posibilidad de como representar una gran parte de, como artistas, y ver un poco lo que se puede hacer. O sea, como no es una organización donde son la gente, donde la gente piensa de misma manera, como tenemos muchos, como artistas, de muchas maneras de entender qué es el arte, qué es la función, cómo debería de funcionar, lo que tendríamos que hacer y tal. Y entonces es como trabajar con una pluralidad, pero también como a través de unos proyectos que estamos empezando a hacer, como formar los grupos de trabajo, de, no sé, prácticas, ¿cómo dicen? Prácticas. Buenas prácticas. Buenas prácticas o estatus de regularización de estatus de artistas independientes, que también es un estatus en Serbia, que es una herencia socialista. O sea, voy a intentar hacerlo muy corto, que estamos trabajando en un abanico así muy amplio de las motivaciones y modos de hacer de artistas que viene como desde una herencia socialista yugoslava, que heredamos de Yugoslavia, donde la función de artista, o sea, el lugar de artista, estaba muy bien vinculado con la sociedad. Y había una aparatura, o había muchos mecanismos para, y muchos como discusiones, cómo se tiene que regular, mejor el estatus de artista dentro de la sociedad, y de manera social y económica, y de condiciones de trabajo. Entonces artistas tenían, no sé, muchos beneficios. Pero se esperaba también de artistas ser integrados y trabajar como para sociedad, como de vuelta, ¿no? Como había algún vínculo casual. No casual, sino causal. Sí, hasta que ahora, como tenemos que reconocer la realidad, que Serbia, ahora ya no es yugoslavia, es Serbia, que ha pasado una transición, es un país periférico, de periferia capitalista, con un, no sé, capitalismo, neoliberalismo predatorio, que es como mucho, y esos son como unos residuos que nosotros tenemos, que heredamos de, que están como cada vez más y más disminuyendo, y se están cortando, y nosotros ahora tenemos que reconocer, bueno, están, tenemos las industrias culturales, tenemos este, como empuje desde el gobierno de, como intento introducirlo, no sé, pasar el arte al mercado, con las industrias culturales, y no sé, y quitárselo del gobierno, ¿no? Como quitar estas contribuciones al arte y cultura del gobierno e intentar hacerlo como, de alguna manera, sostenible a través del mercado de arte. Y entonces, pues, estamos allí, como abriendo debates, mirando, como viendo diferentes modelos, como ahora se, se, sería más como real y también, no sé, es complejo, hay que trabajar en muchos niveles, como también nosotros estamos, igual mejor que tú, luego podemos volver a cosas más concretas. Bueno, bueno, soy Juliana, estoy aquí de parte de la PAC, que es la Plataforma Asamblea de Artistas de Cataluña, y bueno, estos momentos son muy interesantes, ya es la segunda vez que me encuentro con Vajida, hemos hecho dos días de trabajo en Serbia, a Belgrado, y ha sido un momento de poner en confronte diferentes organizaciones, y lo que está explicando Vajida es muy interesante históricamente, es muy distinto de lo que es la PAC, como asociación, como, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, es que la PAC también tiene una herencia, ¿no? La PAC es una organización que nace en 2016, pero llega desde un antecedente asociación, que es la Asociación de los Artistas Visuales de Cataluña, que existía un veintipico años, hasta 2015, cuando se desgregó, y luego la PAC surge por este vacío, esta necesidad, ah, gracias, esta necesidad de una asociación, una asamblea de artistas en Cataluña. Entonces, aquí hay la web, el web de la PAC, y está en catalán, y voy a, bueno, cuando se van a abrir las páginas, y básicamente nosotros en estos dos años hemos concentrado mucho en la comunicación, porque tenemos unos 300 miembros socios asociados, y estamos intentando de incrementar este, ¿no? Entonces, nos hemos apostado sobre la comunicación como una herramienta muy importante para comunicar todas las cosas que estamos haciendo en la PAC a los socios, ¿no? A las socios. Y básicamente, lo que es la PAC, si en la web que está muy bien hecha, es que yo no logro ver desde aquí, pero hay, la primera es, ¿quién somos? ¿Quién somos? ¿No? Ah, ¿quién somos? Y básicamente, ¿qué es la PAC? La PAC es una entidad sin ánimo de lucro, y veía sobre la cohesión, intenta, el objetivo es la cohesión social del colectivo de los artistas, de artistas que viven en Cataluña, y también, bueno, representa, quiere representar este colectivo, y trabaja sobre los derechos de los artistas, la profesionalización de los artistas, que es donde entra la cuestión del estatuto del artista, empujamos el estatuto del artista, y trabajamos también en, bueno, en las buenas prácticas en general, trabajamos también en interlocución, mediación con instituciones y órganos públicos y privados, y artistas, y también trabajamos en formación continua por artistas, fomentamos la investigación artística en general, y también ofrecemos servicios que son servicios jurídicos y financiarios a nuestros socios, socias. Y básicamente, la idea de la PAC es que tenemos que poner al artista en el centro del debate público, y que el arte es una herramienta fundamental para que podamos entender y expresar la cultura del mundo contemporáneo, y creemos que el artista debe ser el centro de todos los debates públicos, y por esto estamos intentando de profesionalizar y cuidar los derechos y cohesionar un colectivo que es mixto, como ha dicho Vájida, hay muchas diferentes generaciones de ideas de artistas y de maneras de practicar, de políticas, etc. Esta es básicamente que es la PAC. ¿Queréis hablar un poco sobre la forma de gobernanza de las dos organizaciones? ¿Cómo os organizáis? ¿La diferencia entre trabajo voluntario y trabajo remunerado? ¿De dónde vienen los recursos de las dos organizaciones? Sí, bueno, estoy pensando solo... Sí, hace falta un poquito explicar cómo el modelo del estatus de artista en Serbia, creo que vale la pena porque es muy diferente de lo que se conoce en España, porque igual es interesante también. O sea, el estatus de artista es una herencia de tiempos socialistas donde como a través de décadas se intentó, digamos después de la Segunda Guerra, se intentó regular de alguna manera que sería como adecuada para una sociedad como, digamos, que pretendía ser como más justa, ¿no? Y donde, como en anterior... Bueno, normalmente artista ocupa una posición de clase media, como burguesa, pero en una sociedad socialista como artista tenía que ser también parte de... como más vinculado a sociedad, ¿no? Como que no se creaba una sociedad que no era... no debería ser burguesa. Luego, claro, había... la historia es mucho más compleja y no vamos a entrar en eso. Pero es como interesante la manera era como lo llegaron a hacer en Yugoslavia porque el estatus de artista no era como ni empleado, como no era el trabajador, tal como la mayoría de gente eran trabajadores y luego no era una... ¿Cómo se dice? No, no era funcionario, claro, y no era emprendedor privado, pero como más de... de Zanatlia, ¿de Zanatlia, por qué se calla? ¿Trade? Sí, artesano, ¿no? Sí, artesano, ¿no? Sí, artesano, ¿no? Sí, no era como una... como profesión que estaba regulada así como de una manera y por eso había regulado por varias leyes, sobre todo la ley de contribuciones sociales donde el Estado paga las contribuciones de salud y de pensión, ¿no? Y como de seguro social de la justicia para artistas, o sea que cuando... Y entonces había una manera de avanzar con los años, de que la base a la cual se paga, ahora más cosas como digamos administrativas pero son importantes, a base de trabajo que hace el artista y años de trabajo de cómo contribuir a la sociedad esa base a que se pagan los impuestos que crecen, ¿no? Y también en una época también se desarrollaba un sistema y bueno, había más programas donde las ciudades, municipalidades daban el espacio para trabajar, los talleres para los artistas y espacios para vivir, como todo el mundo para vivir, pero también espacios de talleres, ¿no? Entonces había como varios beneficios para los materiales y tales y tal y había como programas donde los artistas se introducían en varios como otros sectores, campos, digamos, sectores, ¿no? Fuera de arte. Por ejemplo, en urbanismo de cómo, no sé, decorar mosaicos, esculturas, o sea, espacio público y tal, arte, digamos como arte público, ¿sí? O en industrias de trabajar con los trabajadores allí para diseñar los productos y tal, pero para, de una manera funcional también era como una época de espacio como un poco más modernista, funcional y tal. Y bueno, es más o menos todo. Todo esto ahora está, este estatus, ahora se ha, en esta transición, digamos, desde los principios de 90, cuando se acaba, o sea, con todo ese sistema capital socialista y entramos en transición, poco a poco están disminuyendo y quiero decir que nuestra asociación funcionaba como el sindicato, antes, ¿no? Como ahora está perdiendo todas esas funciones y como antes era como la referente, ¿no? Para organizar como a través de asociación, iban todos estos como arreglos. Ahora, básicamente, estamos en una situación que todavía hay este estatus de artista, pero todas esas tendencias son para hacerlo desaparecer porque ahora se ha disminuido a un estatus puramente social, pero a un nivel más bajo. Ahora sí, y no se puede avanzar, con años, bueno, muchas cosas. Y entonces, nosotros, bueno, de una manera estamos como intentando y todos los canales de influir se están cortando porque no, como ya, como no existe, bueno, las tendencias generales son como, corrientes son distintos, van a otro camino. Bueno, he intentado hacerlo más corto, pero no sé. Vamos a ver. Bueno, es que es una situación, es muy interesante estos confrontos porque hay situaciones todavía en Europa, ¿no?, que están como muy distintas, ¿no? Y la cuestión es que aquí he puesto, esta es una página, tenemos una página en la web que es sobre los estatutos de los artistas y aquí, aquí es el estatuto de los artistas, es que en España no hay un estatuto de los artistas, es muy distinto de la situación en historia con la influencia del socialismo, ¿no? Básicamente, la situación, imagino que hay otras personas en el público que conocen la situación actual, pero en esos momentos están, bueno, en el gobierno están planteando la posibilidad de implementar un estatuto del artista, pero es una lucha que se lleva desde muchísimos años y está, actualmente, es UNIONAC, que es la unión de las asociaciones de artistas de todas las comunidades autónomas de España, en que la PAC es miembro de UNIONAC, que trabajan sobre empujar el estatuto del artista en España. y básicamente, bueno, en finales de agosto se han encontrado con el ministro de la Cultura y Deporte y yo personalmente no sé qué está en el documento. Lo que yo sé es que el UNIONAC publicó y lo tenemos aquí en el web también. En 2012 había como una publicación que es interesante que es sobre la situación actual del artista en España que lo confronta con otros países y es bastante eclatante, no es sorprendente pero es chocante cuanto la posición del artista, la condición del artista en España está muy precario y muy débil en confronte a otros países en Europa como en Bélgica o Holanda y también en Francia. Entonces, bueno, nosotros creemos que el estatuto es fundamental, no puedes tener una profesión si estás delegitimado por el gobierno, no hay una posición en seguridad social como no estás considerado las condiciones específicas que un artista encuentra sobre la temporalidad de trabajo o los bajos en las temporadas de, puede ser una investigación es muy largo o el flujo de trabajo. Entonces, como la PAC está empujando y este, una de las herramientas que se ha utilizado por ejemplo es que la CONCA ha promocionado un censo del artista porque también hay que entender quién son los artistas y el campo artístico cambia siempre y las necesidades de los artistas cambian siempre. Entonces, como la PAC está apoyando este proceso y... Espera un segundo que no te van a ver desde casa. Sí, pero es un órgano del gobierno de Cataluña, ¿no? La CONCA. Sí. Pero no voy a hablar más. Sí, tiene razón. Aquí puede ser interesante también como por aportar también información sobre el contexto local. Tenemos a Rosa de Carrascan que igual nos puede contar un poquito también como el trabajo en el que ha participado Carrascan como una asociación sectorial en Australia recientemente por impulsar las propuestas del Estatuto del Artista también a nivel del Parlamento Vasco. No sé si Rosa nos puedes contar un poquito. Igual si te acerco Rosa te agradezco porque así igual te ven... Mira, si te pones aquí te ven desde casa y te ven aquí. No, no, falta nada. Deja, deja, te tomas un rato. Pues te ven. Bueno, pues en principio como comentaba ella pues es verdad que existe una legislación y que bueno que hay que decir que realmente no es un proyecto de ley el Estatuto del Artista sino que es una agenda legislativa para poner en marcha determinados puntos y que en el 2018 pues bueno en una primera fase se apoyaron, se aprobaron 75 puntos y 60 medidas. De eso estamos hablando a nivel del Estado, es decir, de España, ¿no? Que igual pues aquí en Euskadi con todo lo que con lo que venía pues es verdad que se paró ese proceso, se quedó ahí en stand-by porque entraron en elecciones en el 2019 y hubo unas elecciones en el Estado y entonces todo todo el proceso del Estatuto del Artista se quedó parado. Luego vino el tema de la pandemia y claro, ahí desde Carrascan que es una asociación que es un nodo de interlocución entre el Gobierno Vasco y Carrascan, es decir, que nosotros tenemos 33 organizaciones socias, ¿no? En las que defendemos pues unos determinados intereses del sector, ¿no? Y si es verdad que en Euskadi tenemos un alto asociacionismo sectorializado, es decir, tenemos un montón de asociaciones sectoriales, de artes escénicas, de danza, de música, pues Carrascan que es de innovación en cultura y que es la parte como más transversal, ¿no? Que no son, pues que recoge un poco nuevas profesiones artísticas que todavía no están reflejadas y que no están reguladas y que no aparecen en los famosos IAES a nivel de más local, más territorial de Euskadi o los cenais famosos que no se han modificado desde los años 80, ¿no? Entonces, viendo todo eso, pues todo esto se ha producido porque, claro, en el momento en que el gobierno vasco empieza a poner ayudas en marcha con el tema de la pandemia, pues lógicamente que toda esa fragilidad y toda esa precariedad del sector pues salió a flote, pues porque se estaban pidiendo determinadas medidas, determinadas cuestiones, pues claro, que la gente no podía acceder IAES, ¿no? Pues cosas básicas como, pues yo qué sé, que el 80% de tu actividad venga de una actividad artística. Tener 90 días cotizados en la seguridad social, pues bueno, pues curiosamente que parecían cosas como que podían estar muy reguladas, pues la gente no las cumplía. Y en el caso de Euskadi pues fue más grave porque se pusieron en movimiento, creo recordar, 4 millones y medio de euros para el sector, para todo el sector y bueno, unos fueron gestionados a través de la ANVIVE que es aquí el órgano de trabajo de empleo a nivel de Euskadi, ¿no? Que tenemos esa competencia y se devolvieron 2 millones a Hacienda porque no se pudieron utilizar por esas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Que la gente no cumplía esos requisitos. Entonces, pues bueno, el dinero se fue haciendo. No sé qué dónde el sector. Y en la otra parte que era que te solicitaban pues tener pues esa serie de condiciones de un 70% dedicado a la actividad artística, pertenecer a unos determinados IAEs que algunos no estaban regulados, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos reivindicado desde Carrasca que no solamente es del artista, que tiene que ser del trabajador de la cultura y de la creatividad porque siempre hay un concepto como del artista que solamente es aquella persona que está sobre el escenario. aquella persona que hace una actividad artística o cuando es un sector que genera mucho volumen de negocio a nivel de trabajo también de empleo en otras labores o en otras nuevas profesiones que están surgiendo y que, bueno, se están incorporando también con todas las tendencias digitales, con unas nuevas... Es difícil que hay que actualizar un poco el sistema en ese sentido, ¿no? Entonces, viendo todo esto, pues bueno, el Parlamento Vasco tiene una comisión de cultura en la que tú puedes hacer determinadas reclamaciones, ¿no? Puedes presentar y decir, bueno, pues siempre tienes que tener igual el apoyo de algún grupo político para que lo lleve al Parlamento. Y en este caso, pues bueno, nos pusimos en contacto con todos los partidos políticos diciéndole que las medidas no se ajustaban a la realidad del sector vasco y entonces pedimos que se hiciera un estatuto del artista a nivel de Euskal Herria del País Vasco. Entonces, pues bueno, hubo como, si es verdad que un partido político hizo una ponencia parlamentaria, se hizo una solicitud y se llegó al Parlamento como a finales de diciembre del 2020 y se rechazó. Es decir, no se aprobó. No se aprobó, pues bueno, si es verdad que vivimos una situación muy politizada y en todo, pues bueno, ellos entendían que ya se estaba trabajando a nivel del Estado y que no era necesario que tuviésemos aquí un estatuto pues vasco, nuestro, que no lo veían viable porque creían que ya se estaba activando desde el gobierno vasco, desde el gobierno central y que entonces pues nosotros no tendríamos que plantear nada. Y curiosamente, pues bueno, la insistencia por la parte de las asociaciones que me imagino que no solamente habrá sido a través de Carrasca era que, claro, nosotros tenemos una fiscalidad diferente a la del Estado porque tenemos un concierto económico, es decir, sería largo de explicar, pero que bueno, que tenemos determinadas competencias que las gestionamos en Euskadi, que no tienen otras comunidades autonómicas, que tenemos una fiscalidad propia y luego también y luego también el tema de que tenemos un idioma que es el euskera y que lógicamente hay que proteger y que dentro del estatuto del artista no aparecía por ningún lado la diversidad idiomática que tiene el Estado, ¿no? Pues como puede ser con el catalán, como puede ser con el gallego, como puede ser con otras lenguas. Y entonces, pues bueno, en ese sentido pues hubo un impas, se comentó como que iba a estar un poco en la agenda, iba a estar como que iba a ser por parte del gobierno vasco, iba a ser como una de las, pues bueno, políticas que iban a mover mucho y bueno, se ha quedado ahí parado y si es verdad pues que IZ, el ministro de Cultura recientemente ha dicho que quería volver a activarlo y que si es verdad que bueno, que todas esas propuestas que se plantearon, pues bueno, se han puesto en marcha porque ya sabes que muchas veces para que se aprueben las cosas tiene que haber una aprobación de todos los puntos de la propuesta, ¿no? Pero en este caso concreto dijeron que si, por ejemplo, entraba en algún escollo curioso, pues que eso no iba a permitir que separara la aprobación de las siguientes propuestas sino que se iba a seguir adelante. Y entonces, bueno, he recogido un poco así porque estamos organizando desde Carrasca una jornada para octubre con la Diputación Foral de Guipúzcoa y le hemos centrado en el empleo, el mercado, los clientes, pues un poco en las cosas más necesarias del sector como la parte más profesional y Eduardo Maura que fue parlamentario de Podemos en la legislatura anterior, pues bueno, que fue una persona que estuvo muy impulsando este estatuto de la artista, pues va a venir a hablar un poco de todo lo que se planteó. Y las prioridades que tenían, pues entre las prioridades que tenían era también un poco el tema de reconocer las profesionales culturales en el catálogo de capacitación porque ya sabéis que muchas veces pues hay mucha gente que tiene unas capacitaciones pero no está reconocida porque no está arreglada su trabajo, pues porque no la he hecho a través de unos estudios, pero claro, ¿qué pasa? que el ministerio nunca saca capacitaciones para cultura, para el sector, nunca saca gente que se haya capacitado para ese tipo de cosas, ¿no? Y esa era una parte, luego también que querían que los nodos, es decir, las asociaciones sectoriales y los sindicatos fuésemos interlocución para la concepción de este nuevo estatuto porque nos había dejado a muchos al margen y habían ido por agentes más independientes, entonces no, muchas veces no te sientes representado por todo y bueno, también querían poner sobre un poco el énfasis sobre los pasos autónomos, pues bueno, como una serie de cosas que eran un poco las partes que querían plantear, pero sí es verdad que ellos insisten en que no van a hacer un estatuto sectorial, es decir, que no van a hacer algo concreto para cada sector, que va a ser un estatuto generalista donde van a quedarse más en las cosas que nos unen que en las que nos separan, ¿no? Es decir, que quieren centrarse en cosas que sean como más cosas de empleo, cosas de salud laboral, cosas así, pero no van a entrar, por ejemplo, si te dedicas a las partes escénicas o las visuales, en hacer un estatuto concreto para ti y eso es un poco el marco en el que estamos hasta ahora. Tengo preguntas, también hay como digo sobre esto. Bueno, nosotros también tenemos dos asociaciones, estos que tienen representación como representativas son sectoriales. Nosotros somos de artistas visuales, solo, hay 34, ¿no? Y ahora hay una tendencia de crecer eso, para también un poco disminuir la importancia para negociar, ¿no? Como para romper el... Entonces, pero lo que nosotros encontramos, porque, y también tenemos escena independiente, que es asociación de asociaciones, como la unión de asociaciones pequeñas, como Mini Pogón, es parte de esa escena independiente, ¿no? Como, que también es como el sector civil, digamos, de... Y nosotros como representamos como esas asociaciones, como ULUS, representan artistas individuales, como que todos como tú dices, asociaciones sectoriales, ¿no? De teatro, música, no sé... Cine. Pero, danza, y eso. Pero, lo que pasa es que nosotros encontramos que el régimen en el cual se produce el trabajo entre, digamos, los... Entre los artes, como digamos, escénicas, bueno, escénicas, pero no sé cómo sería una palabra para los... Artes en vivo igual, ¿no? Sí. Por ejemplo, el sindicato, están organizados en el sindicato ya los músicos, la danza y el teatro. Bueno, esos tres como sectores están organizando en el sindicato porque su régimen de trabajo se produce de otra manera que en artes visuales y es muy importante para el sindicato porque allí hay más como... Es más el caso que hay empleados y empleadores. Lo que cuenta en sindicato son los empleados. Claro, entiendes, y en art y en cambio en artes visuales, o somos independientes o si buscamos los artistas visuales del trabajo, vamos a trabajar más a menudo en educación, en escuelas como profesores de arte, educación formal o informal. Y entonces estamos, esta gente son representados por sindicatos de educación. lo que nosotros ahora estamos pensando, sí, entrar en esta historia de, bueno, yo no sé si, por ejemplo, aquí es difícil aquí, por ejemplo, a nivel de artes escénicas no hay un convenio. Si hay, si hay como un, bueno, no hay, hay como un estat, como un acuerdo entre la, digo, de artes escénicas, entre lo que es la unión de actores vasco, que son individuales, yo soy actriz y estoy en ese sindicato de actores, ¿no? Y luego tenemos una asociación que se llama Escena, que es de las compañías de teatro, organizaciones, empresas, que han intentado hacer, pues bueno, un convenio entre las dos, pues para regular, pues bueno, unos mínimos, en ese sentido, ¿no? De esas cosas. Pero quiero decirte que en otros sectores, no sé yo aquí si está muy sindicado, me parece que no, que la relación entre estos nodos es más de empresas, organizaciones, que están asociadas juntas, pero no no defienden unos intereses unitarios, no sabes, individuales, sino que son más colectivos, no sé si me explico en ese sentido, porque tú dices, sí, bueno, aquí tenemos un sindicato, que los sindicatos son como más, yo me afilio a ese sindicato, es decir, yo como persona me afilio a ese sindicato, pero en este caso las asociaciones sectoriales de Ucadri representan a entidades, a empresas, era igual. claro, los empleadores, porque tú para hacer, bueno, para los sindicatos hay que tener de un lado el empleador y los empleados para poder, porque la cosa clave es hacer el contrato colectivo, ¿no? Sí, o sea, eso es como poner de acuerdo de unas reglas, cómo se hace el trabajo en esa área. Para artistas visuales es como ¿quiénes son empleadores? Son las galerías de arte, centros de arte, pequeños, bueno, grandes, pequeños, privados, públicos, que no hay un empleador. y entonces es como un reto pensar como nosotros, como, pero no sé, hay modelos, por ejemplo, en Francia, como yo conozco, hay por regiones, hay las redes de centros de arte y tal, y como... Un segundo, es que le paso, estaba pidiendo Isa la palabra porque hay como varias intervenciones como para no perder el hilo y poder introducir estas voces. Te paso el micro, Isa, para que puedas tú comentar. Bueno, un poco, he comentado a la gente que está en casa que si quería hablar directamente que hablase, a la gente de Espacio Tangente no le he dicho, pero si se anima que se abra el micro, yo creo, y os podemos oír desde aquí. Lo que comentaban desde Espacio Tangente es que hay, que en Castilla, por ejemplo, que es una región del Estado español, que siguen viviendo en un serial, o sea, que toda la experiencia interesante es autogestionada, sin apenas recursos ni apoyo y sobre todo, sobre todo, cuando no es arte, autocomplaciente con los poderes. De la cuerda... Luego también, por otra parte, Camila de Palza, que está como representando, si no me equivoco, al gobierno vasco en Europa, con estos temas, ha dicho que es muy interesante lo que estaba comentando Rosa de Carrasca y añade un poco que a nivel europeo ya hay una regulación con respecto a derechos de autor a través de una directiva ley que es de obligado cumplimiento por parte de los estados de la Unión Europea. Comenta que la cuestión del Estaduto del Artista igualmente se está trabajando por parte de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y dice que con respecto a las competencias, skills, regulación en el sector cultural y creativo, la Comisión ha puesto en marco un pacto europeo en el ámbito del sector cultural y creativo. Igual ahora le damos a los peros o a los comentarios. Bueno, es que una cosa es que como comentabas que la tipología de artista cambia siempre y creo que también cuando hay la Comisión Europea o cuando se está haciendo como empujando el Estatuto del Artista es muy necesario asociaciones para entender lo que está pasando actualmente porque yo creo que a una distancia muy grande entre políticos o personas que están escribiendo e implementando en lo que se vive el artista y creo que esto es lo que está diciendo Vájida. Y esta cuestión de cómo definir al artista, por ejemplo, nosotros no hemos hecho el censo, el censos, ¿no? Hemos hecho, pero hemos pedido cambios en el censos porque, por ejemplo, decidir que un artista tiene que poner este dinero, nosotros, en Cataluña era mucho más bajo, era un 15% al año y es demasiado porque hay artistas que trabajan como tres años sobre un proyecto con una subvención que llega un año y hacen otras profesiones. Yo creo que lo que están diciendo Vájida es súper importante el reconocimiento de que el artista también gana su dinero a través de la pedagogía. Antes hemos dicho que si un artista tiene que decir que gana el dinero a través de su práctica artística, que es a través la docencia y los talleres también. Lo que yo creo que es muy importante es que sí que se habla mucho de estatutos de artistas que están como 15 años en el Parlamento Europeo, muchos otros años en España, etcétera, pero la importancia del rol de las asociaciones porque están hechos de artistas, artistas visuales que tengan necesidades completamente diferentes de otros sectores y que tengan el contacto directo con las personas que pueden decir de ser realmente los puntos importantes de los artistas. Me están pidiendo aquí la palabra desde la fundición, abre micro y venga, estamos contigo. Te vemos y te oímos. A ver, digamos. Hola. 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 Bueno, yo estaba escuchando y como nos han invitado a asistir a la charla y tal, pues quería compartir algunas reflexiones que me surgían a lo largo de la sesión. Me sabe un poco mal en realidad porque la conversación está ahora mismo en unos términos como muy pragmáticos, muy de regulación, muy pegados al suelo y yo quería introducir una reflexión a lo mejor un poco más abstracta. No sé si me oís bien dentro de la mesa porque veo que... Yo más alto no sé si puedo hablar. Te vemos, te vemos. Aquí tenemos perfect y en casa yo creo que también que el sonido va a poner los diferentes. Vale. Bueno, para ir al grano son dos reflexiones separadas pero que se pueden conectar de alguna manera, no sé. Por un lado, escuchando cosas, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para reformular las relaciones entre artistas y sociedad es dejar de pensar precisamente con ese esquema de que los artistas están fuera de la sociedad. Es decir, los artistas son parte de la sociedad y forman parte de un modelo muy concreto además de sociedad que son las sociedades modernas catalistas en las que vivimos todos. Entonces, esa idea de que la producción simbólica es algo que hacen los artistas en un éter, en un vacío social y que luego llevan a la sociedad o que llevan un retorno o que facilitan el acceso creo que no es útil para repensar precisamente cuál puede ser el papel de la producción simbólica dentro de la sociedad. No digo ya de los artistas porque también me cuesta mucho pensar que la producción simbólica es algo que atañe solo a los artistas. Entonces, ahí también creo que tenemos que diluir ciertas identidades. Esto quizás es lo que más enlaza con la segunda reflexión es que bueno, desde la fundiciosa o que venimos pensando desde hace un tiempo y es que difícilmente podremos construir modelos o sistemas de producción simbólica emancipadores en ningún sentido mientras esa producción se dé en un marco de relaciones capitalista. dicho así a lo bruto y de una forma como muy general pero es un poco el análisis que hacemos. Claro, como volver al socialismo al modelo que explicaba Baida parece que no está en el horizonte de posibilidades pero creemos que tampoco podemos como es estamos demasiado cansados para rendirnos o algo así o como era que no podemos rendirnos vamos entonces sí que pensamos que intentar construir prácticas de producción simbólica de producción de sentido culturales artísticas en el marco y siguiendo los principios de la economía social y solidaria puede ser una alternativa para construir otro marco económico que a su vez también permita construir otro marco institucional que también es uno de los problemas tanto las instituciones modernas como el museo el centro de arte las instituciones públicas como el mercado ya se da por sentado todas ellas están inscritas insertas en relaciones de mercado capitalistas entendidas orientadas a la acumulación entonces ahí creemos que no hay campo para transformar podemos mejorar mediante regulaciones mediante políticas públicas el estatus de los artistas sus condiciones de vida etc podemos aliviarlas pero realmente no a partir de ahí no vamos a poder construir una alternativa de vida para todas creo que al final es el objetivo de una acción política emancipadora y de un pensamiento político crítico etc y ya está yo no me enrollo más porque tampoco sé yo lo comparto esto ahí si sirve para algo bien y si no pues claro responde baje igual y damos ¿cuál es su nombre? Francisco Francisco hola hola bueno quería comentar que lo que nosotros estamos haciendo sí claro entendemos que desde el campo de arte no es la idea y no se puede cambiar solo el campo de arte para como y no es nuestro interés nada va a ser mejor nos vamos a quedar en esto como autoreferencia como trabajar con nosotros mismos dentro de la misma gente y todo lo que nosotros como estamos intentando como trabajar y entender los problemas de otros sectores laborales y no sé ahora justo hace poco teníamos el caso de camionistas no cuando echan la gente de casa como se dice desahucios que una nuestra miembra porque como en España Cataluña no sé en Serbia también pasan desahucios ahora es como muy común y hay como organización para el pecho sobre la cabeza y ellos son como activistas que imposibilitan desahucios como se dice bloquean bloquean y entonces pasó que nuestra miembra de una mujer de como edad como ya en pensión de 80 años le tenían que desahuciar y como estamos como entonces nosotros nos organizamos también como construimos las redes y vínculos con otros activistas y como gente de otros sectores como que tienen por algunos y sensibilizar también artistas para otras como problemas de sociedad es como todo un proceso claro como podemos terminar esta conversación muy fácilmente este sistema tiene que cambiar como para que el arte sea para que se pueda producir el arte que tenga más sentido porque ahora nosotros decimos porque ahora estamos como hemos abierto una sección de los jóvenes que todavía no son los miembros pero van a entrar igual o no yo que sé porque ahora en Serbia por ejemplo tenemos el problema que todos los jóvenes terminan la escuela y se van como que no tienen que no saben qué hacer y no tienen nada que hacer en Serbia entonces decimos pero que vas a ir allí y para qué para para quién vas a crear ese arte es como porque al final del día para un artista lo importante es que haga algo que tenga sentido entonces lo que estamos haciendo nosotros es como estamos más bien creando como intentando crear un contexto donde el arte que se produzca puede tener sentido y esto no se va a resolver en campo de arte lo sabemos muy bien pero es una lucha todo es una lucha sí sí es un movimiento realmente el arte es un movimiento es un movimiento pero es cierto que todas estas cosas si desde que creíamos que podrían ser otro marco económico institucional porque pensábamos que podríamos hacer selección para que eso se cambiase porque vayan por caminos paralelos en algún momento tienen que concluir que las luchas sean paralelas en algún momento tienen que concluir las dos porque si no sería estar pegándose todo el rato con la cabeza en la misma piedra entonces yo creo que desde las asociaciones sectoriales trabajamos para cambiar institucionalmente otros modelos de gobernanza y que entiendan la especificidad que tiene el sector cada uno cada uno los diversos los diferentes me da igual del arte que sea y por otro lado tiene que estar la lucha diaria en la que ya se mantienen todo el colectivo artístico todos trabajadores artistas todos entonces que lógicamente desde las asociaciones lo que tenemos que hacer es pegarnos con las instituciones pero recogiendo todo el sentir de nuestras bases que son las que nos van diciendo esto no puede ser esto hay que insistir esto no hay que hacer porque claro antes en la otra conversación estábamos hablando del tema de lo colaborativo también un poco el tema de lo colaborativo que siempre nos suena a gratuito y realmente si queremos hacer un sector profesionalizado con que sea nuestra profesión como debería de ser pues lógicamente tiene que haber una regulación marco que nos permita todo eso porque si no vamos a estar siempre hablando en la hipótesis de lo que queremos hacer pero tenemos que dar ya como pasos directos bueno Camila no sé si estás preparada por ahí si quieres abrir la cámara y el micro y mientras leo un poco Ricardo Antón de colaboradora Bora Wikitoki compañero de aquí comentaba también que cree que en Resave se ha trabajado cruzando esos ámbitos que comentaban antes de modelos de gobernanza economía social y solidaria incidencia y mediación social que él cree que que también la apuesta que hemos hecho por Resave toda la gente que estamos aquí que se ha trabajado un poco en eso que estamos comentando y ahora Camila si quieres comentarnos un poco simplemente agradecer un poco todo el contenido toda la labor y trabajo que habéis hecho en el marco de Resave ¿puedes hablar más alto? todo lo que puedas todo lo que pueda todo lo que pueda es que se te oye bajito o subirte el micro ¿no oye bien ahora? ¿sí oye? mejor bueno simplemente quería agradecerle también lo que ha comentado Francisco de la fundación yo creo que ha sido un tema muy interesante y yo simplemente quería animaros que capitalicéis un poco los resultados del proyecto ¿no? a nivel europeo y creo que la colega que estaba en la mesa que estaba comentando casi bueno lo que las instituciones europeas que eran lugar un poco de los elefantes viejos a nivel de Europa o sea una manera ¿no? que había esa distancia un poco de lo que es el pulso o las necesidades del sector y lo que está pasando en Europa yo lo que quería animaros es que os acerquéis un poco a las delegaciones de vuestras regiones europeas o comunidades autónomas que tenemos delegación en Bruselas para poder que nos trasladéis un poco las conclusiones del proyecto que abráis ese diálogo y colaboración y que las instituciones tienen puertas pero también ventanas iba a decir ¿no? o sea que yo creo que es interesante también que el capitalizar un poco toda la labor que habéis hecho porque además ahora es el momento todo el tema de estatuto del autor del del creador digamos y del artista el tema derechos de autor y demás pues están trabajando están trabajando ahora muchísimas gracias que ricasco bueno en el chat no sé si igual las ponentes estáis viendo están como comentando Ricardo Antón Sallo Olmo ciertas cosas no sé si queréis hablar ya estamos como en el Ecuador ¿hay alguna intervención aquí? ¿alguien que quiera comentar algo? que sean cositas como súper breves y así podemos hablar todas las dos compañeras de la especificidad de las artistas visuales y plásticas porque aquí en el Estado Español sí que hay un régimen especial de artistas que todas las trabajadoras del mundo del espectáculo que trabajan encima de un escenario sí que tienen sí que están amparadas laboralmente y etcétera y luego es un sector muy heterogéneo y muy desigual por eso hay que tener en cuenta pues muchas de las cosas que no se tiene en cuenta por ejemplo que contribuimos simplemente con el mero hecho de nuestra actividad se movilizan una cantidad de recursos pues desde alquiler de locales desde compra de material etc que debido a la desprotección que que tenemos las artistas plásticas pues por eso que no tenemos la protección de seguridad social que hablaba la compañía de Serbia pues no cotizamos en salud ni para jubilación ni para nada y cuando empezamos a cotizar ya tenemos una edad pues ¿eso el estatuto del artista actualmente lo contempla? pues no sé si lo contempla o no eso es bueno yo quería comentar un comentario de la parte del artista yo creo que el contexto artístico es el contexto de transversalidad total y creo que de mi punto de vista los artistas están muy metidos en la sociedad y también como los artes se están transformando y desde la PAC por ejemplo empujamos una colectividad ¿no? con otros ambientes y por eso que empujamos cosas también como la renta básica universal ¿no? que es muy interesante porque aquí vosotros tenéis una situación particular y en Serbia tenéis una situación particular y no tenemos tiempo hoy para esto pero esos encuentros son interesantes también para poner en contextos como que tengan diferencias interesantes también sobre la cuestión de los baremas los tarifarios que estamos desde la PAC tenemos ya el proyecto de hacer esto a tuño los baremas que por suerte el encuentro en Belgrado pues había un día entero sobre esto que se puede ver en YouTube donde diferentes personas como una persona hablaba de wage en los Estados Unidos que es un sistema muy particular por el sistema americano y otros en Bélgica en Francia ¿no? poner todas estas cosas en Asia esta información sobre las jornadas está colgada en la página web sí, sí, sí hay bueno hay los vídeos de las conferencias hay también después de esto nosotros bueno había un encuentro de trabajadores de arte en Zagreb en Croacia y bueno como hay asociaciones en Europa organizaciones que de distinta manera están tratando ese tema nosotros como tenemos que preparar un informe con como un poco juntar la información pero eso como estamos sobrecargados de trabajo y poco a poco vamos haciendo y vamos como haciendo la red de como intercambiar prácticas soluciones buscar ¿cómo se dice? las cosas comunes el mínimo como en el sentido de que hablaba Camila pues también Carasca por ejemplo pertenecemos a cultura y unidos sí 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 nosotros no somos de parte de Unión Europea Serbia no es parte entonces sí 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 de tres años y que bueno y que puede haber otras ventanas en las que poder seguir mostrando este trabajo ¿no? y este es un tema muy 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 exceso yo recomiendo si personas son interesadas en interesadas en los tarifarios el primer día de la jornada bueno el segundo de verdad pero en Belgrado que habían todos diferentes colectivos por ejemplo el Aui que es nuevísima de Italia Artworkers Italia sí y todos diferentes modelos entonces también el ABAGE que es el voto de aquí de a working artist por creator de bueno si el video está colgado en la página de ULUS para las personas que estéis interesadas o si hay alguien que no lo encuentran se lo pasamos ya estaremos atentas también al trabajo que desde la PAC vas a comenzar a hacer ahora sobre este tema sí y bueno y nosotros también seguimos y vamos a como sí no sé si hay alguna aportación más deberíamos ir cerrando para no sobrepasarnos de las dos horas no sé si hay alguien que quiera hacer un último comentario en el chat o por aquí sí bueno en el chat ya ponen que el tema de es la verdad que por ejemplo en el estadio existe para el sector de las artes escénicas existe el régimen de artistas es decir que tienes la opción acceder a la contratación por el régimen de artista por el régimen de la seguridad social y otra y otras sectores pueden acceder a un régimen generalista es decir que no no hay uno para yo que sé audiovisuales plásticos eso no no conozco pero creo que no pero por ejemplo si tienes funciones y vienes del sector de las artes en vivo se regina general para que de artistas yo quería solo comentar otra cosa también que estamos hablando de contractos y en el contexto artístico hay también tanto trabajo en negro sin contractos que no sé como por eso que es muy importante apoyar las buenas prácticas hasta que se hacen contractos porque estamos hablando de una cosa mientras que un mundo pasa no reconocido nosotros mismos tenemos que ser nosotros los que solicitemos que se cumplen esas buenas prácticas porque por lo menos aquí en Eustadí realmente no existe un sector privado generalmente nuestros contratantes son instituciones públicas la mayoría yo que sé entonces en ese sentido lógicamente muchas veces hay una parte que es la ideación de los proyectos que no está registrada en ningún sitio y que es una parte como que no se cobra o no se paga en ese sentido entonces si es verdad que yo creo que las buenas prácticas tendremos que conectarlas también desde las propias organizaciones desde los propios artistas desde las propias asociaciones sectoriales creando cada vez un tejido un ecosistema cultural y creativo más profesionalizado y exigir eso que es algo que tiene que ser como algo en nuestro ADN Sí, bueno es un tema grande ahora que merece otra Sí Sí Estamos pasadas de hora de rosca Así que bueno pues muchísimas gracias a todas las que estáis aquí es el caso Es casco las personas que estáis desde casa por Zoom un abrazo a todas mañana las personas que estáis apuntadas al workshop de Pau ya tenéis el link para participar tenéis los contactos de las organizaciones que hemos coordinado este encuentro cualquier duda cualquier cosa cualquier material que queráis pues estamos en donde desde Wikitoki intentaremos pasar el vídeo también Laura de Wikitoki va a intentar como recoger un poco lo que se ha hablado aquí estamos con el mantra este de menos cosas mejor hechas y más sistematizadas entonces a ver si lo conseguimos estamos en ello y es que rica por Wikitoki por acompañarnos en el espacio gracias Wikitoki chao gracias Lupe solo deciros que cuando salga el programa para la conferencia final en Lluviana habrá algunas sesiones en las que se podrá participar online que os compartiré los enlaces y que los que queráis una publicación de Reshape yo espero tenerlas en algún momento pero no sé cuántas pero pedidmelas y os las hago llegar también genial genial Lupe chao gracias Lupe chao chao